¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo anterior, que ha sido hace dos minutos y medio, nos quedamos exactamente por aquí. Teníamos que curar a tres pacientes con lombreras y hoy no estamos contentos porque tengo que confesar que, como veis aquí, ha muerto nuestro primer paciente. Estamos de luto hoy en nuestro hospital. Ha muerto nuestro primer paciente. Los pacientes pueden morir si falla el tratamiento o si esperan demasiado y su salud empeora. La reputación del hospital se verá resentida. El paciente moriría... ¡Oh, coño! Podría... Perdón. El paciente podría volver para atormentar al hospital. Si ocurre, necesitaremos un vedel con cualificación de cazafantasmas. ¡What the fuck! Vale. Al conventar objetivos y desafíos, nuestra organización recibe Q2. Podemos usarlos para acceder a objetos nuevos. Hecho un vistazo a la lista de objetos. Cualquier objeto con un candado se puede desbloquear con K. Lo mejor de todo es que puedes comprar el objeto en cualquier de nuestros hospitales. Gástalo con prudencia. Vale. Nueva enfermedad lumbreras descubierta. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Lumbreras. Los pacientes lumbreras van de iluminados por la vida. Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento a la clínica Deluxe. Vale. A esto lo llevamos con... Este será nuestro Jorge Javier. No se puede cambiar de nombre, ¿no? Joder. No. Descansar. Revisión salarial. Pues... Jo. Eh... Bueno. Este va a ser nuestro Jorge Javier en el Deluxe. Te digo una cosa. Mirale bien la cara. Parece más que con Matamoros, ¿eh? Te lo digo. Felicidad 49%. Eh... Vale. Mmm... Coño, eh. Digo. ¿Puedo parar de decir palabrotas? Eh... En fin. Mis vídeos no son... Qué poco family friendly. No son family friendly. Ya lo sabéis. O sea... Una gilipollez. Family friendly. Mis padres nunca me dijeron... Nunca me dejaron de decir palabrotas. Si era por culpa de eso, mirad las que digo. Igual. Ey, aquí puedo ponerlas. Más mejor, ¿no? Es que pensé que no quedaba espacio. Ah, te la quito. Pringada. Es que aquí te ha botado la ventana. Me la pela. Vale. Cura tres pacientes con lumbreras. Y toda esta peña que no las atienden. Porque tienes una cama. Pero ¿puedo poner otra cama ahí? Claro, tío. Puedes poner todas las camas que quieras. O sea, puedes hacer todo lo grande que quieras en esa sala y poner un huevo de camas. Pero yo no sé cómo hacerla más grande. O sea, cómo hacerla más grande... Ah, vale. Aquí. Le pongo otra cama aquí. No cabe. Eh, aquí cabe una cama. Ay, qué mierda. Y ahora se van a poder mover. ¿Se te va? Ahí está perfecta la cama, ¿no? Eh, se ha ido toda la gente. Madre mía, se van a morir. Han hecho una esfermería de todo eso, pero lo que no has hecho es un amor de... Nueva enfermedad. Colon irritable descubierta. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Colon irritable. Enfruñamiento crónico causado por un colon cascarrabias que no deja pasar ni una. Enfriaremos de inmediato al paciente recibir tratamiento en farmacia. La verdad es que son originales las... Las mierdas estas. ¿Qué, qué? ¿Estaba haciendo magia? ¿Tenemos a Jorge Javier haciendo magia? Estoy flipando. Eh, en fin. Eh, vale. Ahora que ya tengo esto hecho, yo lo puedo evitar. O sea, lo puedo evitar y hacer más grande la sala. Aquí me pone quitar de la sala. ¿Y ahí? O aquí, aquí, aquí. Igual así directamente, ¿no? Igual así y ahora... Vale. 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 Joder. Vale. Vamos a hacerlo así. ¿Por qué no la pones al lado de la otra? Aquí voy a poner otra. No cabe, loco. No cabe, locos. Vale. Eh, a ver. Voy a poner esto aquí. Y vamos a poner otra cama aquí. Vale. Eh, no me deja. Vale. Eh, obviamente esta cama... Ya, ya me daba a mí. Vale. Esta cama no cabe, creo. Eh, ¿y si la quito? No me deja. ¿Por qué no me deja? Ahora. Vale. Por lo menos tenemos tres camillas. Cura a tres pacientes. Vale. Ya no me acuerdo ni por dónde tenía que seguir. Vale. Vamos. En una buena. El Ministerio de Sanidad de Churpoin ha concedido una estrella de tres posibles a este hospital. He recuperado tu archivo de mi papelera para celebrarlo. Sigue desarrollando tu empresa en Hoxport para conseguir más baratijas y que te aprecien más, si te ves capaz. O también puedes expandir tu organización abriendo un nuevo hospital en Lower Balax y correr antes de andar. Tú decides. Un fragante saludo. Tarkin. Fudgebrick. Ministro de Sanidad. Eh, vamos a seguir un poco aquí. Poster lumbreras. Cura a veinticinco pacientes. ¡Loco! Vale. A la mitad de las estrellas del hospital nuestra generación ha ganado un montón de escudos. Usa eso para desbloquear nuevos objetos para nuestros hospitales. Vale. Vamos a ver. ¡Hostia! No, que esto era para abrir el mapa. No quiero cambiar de hospital todavía. Quiero jugar un poco más en este. Porque tengo que... Lower Balax disponible. Vale. Porque tengo que hacerme bien con las salas y todo eso. Y no quiero pasar al siguiente sin haber terminado el otro. Y esta manera de mapa me recuerda a un juego que jugué de móvil. Que le metí un vicio muy, muy gordo. Que literal era muy parecido. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero tú empezabas con el mundo lleno de montañas y lo tenías que ir aplanando. No me acuerdo cómo se llamaba. Cura a veinticinco pacientes. Gana doscientos mil, loco. Vale. Objetos. Vale. Tenemos bancos. Contenedor. Gel de manos. Muy importante con COVID, chavales. Agro acondicionado pequeño. Joder, es que lo más chulo no lo puedo tener. La fuente estaría interesante. Tiene ese video de revistas también, se suele. Sí, pero es que como ya tengo esto. Que tienen ahí unos folletucos. Las plantas, tío. Es que me encantan las plantas. Dios, me encantan las yucas, te lo juro, eh. Pero eso no se come. Me apasionan las yucas con peluca. No. Es como una palmera. Pero hay la yucas. Es una cosa que se come, ¿no? No tengo ni idea. Teléfono, reloj, silla. Loco. Eh, vale. Ah, claro. Se sacará de esa planta. Cogemos la yuca. No, no vamos a coger la yuca. Vale, tenemos 180. Voy a coger la máquina de caramelo. Que me hace ilusión. Vamos a poner aquí. El exhibidor de revistas. Vamos. Y el exhibidor de revistas. Porque le hacía ilusión a mi mujer. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Cerramos esto. Es que me tengo que hacer bien a los controles, eh. Yo haría otra. Otra de esas. Otra consulta. No. Consigue que él... De esas. No sé cómo se llama el coño. Eso. Eso es una permería. Pero aquí puedo poner... Aquí puedo meter otra de estas, ¿no? Ah, no. Es una por... Por vaya mierda. Entonces, ¿pa qué la he hecho tan grande? No, puedes hacer una más pequeña, ¿no? Tiene que ser... Ah, puedes hacer una más pequeña. Así. La puerta, genial. Vale. La voy a dejar así. No, la puerta. Eh... Si es que ahora la tengo que mover. Sí. Vale. Y... Ahora la he... Vale. La muevo aquí. Y esto lo movemos aquí. Loco. Vale. Lo voy a dejar aquí. Eh... Ya tomo un poco. Vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Mover estas también. Hacia aquí. Y estas. Eh... Vale. Nope. Esto lo voy a poner... Joder, ¿en serio? ¿Por qué no me deja? Vale. Lo voy a poner ahí. Esto ya está. Y esto lo voy a editar. Y lo voy a poner hacia aquí. Vale. Y aquí voy a hacer... Eh... Otra de estas. Pero hasta las consultas igual, no... ¿Quieres dejar de editar esta sala? No. Joder, loco. Vale. Ahí. Ok. Vale. Y... Esto era la enfermería, ¿no? Ah, no. La farmacia. Vale. Eh... Que igualmente aquí no hay nadie. Entonces, no sé hasta qué punto. Hasta qué punto. Ve premios y ganación anual. Cuenta atrás para los premios. ¿Qué dice? Si le he hecho fatal. Vale. Voy a contratar... A... Eh... Nada. Ceremonia de premios de atención sanitaria de Chupoint County. A ver. Vamos. El premio para... Médico del año es para... Nudie Dutchworth. Voy a abrir todos, la verdad. Uy... Enfermería del año. Y médico del año. Bueno. Vale. Y todo esto. Finanzas. Gastos e ingresos. Ojo. Cuidado. Personal. Energía. Descansos. A ver. ¿Esto qué es? Dos dedos médicos pueden tomarse un descanso a la vez. Voy a ponerles un poco más de descanso. Beneficios pérdidas de los últimos 12 meses. Es que tengo muchas... He tenido muchas pérdidas porque he estado aprendiendo a jugar. Eh... Y los pacientes... Bueno... Uy, ¿el índice de curación está bajando, eh? Eh... No, hombre. Ese de arriba. La gráfica se va arriba. Bueno, que está bajando el índice de curación, eh. No sé. Eh... Vale. Tengo que contratar a un... A un... Eh... Auxiliar, ¿no? Eh... ¿Era auxiliar? Sí. El que está en la recepción, sí. Eh... Vale. Felicidad aumentada. 10% un montón de felicidad. Vale. Pues voy a contratar a este. Siempre a los baratos. Eh... Porque, claro, este hombre, pues también tendrá que... Descansar de vez en cuando, ¿no? Y ese hombre, mientras el hombre esté trabajando, ¿qué hace? Eh... Este ahora se va a ir por aquí a tomarse unos tentempíes. Vale. Eh... Cura 25 pacientes. Loco. Mira, te está pidiendo que pongas algo de revistas. Vale. Eh... A ver. Vamos a... Vamos a mirar. Eh... Exhibidor de folletos lo vamos a poner. Por aquí. Objeto no válido para la sala. ¿En serio? ¿Cómo? Eran pijos. ¿Tampoco? ¿Por qué no me deja? No sé. ¿Para qué nos válido para la sala? No tengo ni idea. De por qué no me deja. La verdad. No sé. ¿Y una maquinita de canamelo? Bueno. O voy a poner eso. Ya que no me ha dejado otro. ¿Y esto qué es? A ver. Que se ha muerto. Ay, mi Dios. El tratamiento ha fracasado. Joder, loco. Sensación abonizando. Hostia. Pero practicarle la eutanasia a ese hombre o hacerle algo, loco. La henrieta está ya con, vamos, con un pie. Necesito ir al baño. Pero si estaba todo bien, tío. ¿Por qué se ha muerto? Es que no entiendo nada. Se aburren como, ostras. Podríamos darles algo para que se entretengan. Vale. Ah, ya sé por qué son los globitos. Porque se aburren. Vale. Ascenso, ascenso. Pero si no tengo ni un puto duro, tío. ¿Qué te voy a ascender? Eh, mira. Venga. Todos hacen Dios. Súper felices. Pero trabajadme bien porque... Mira, se han muerto y ya está... Se me está muriendo la gente, loco. Uy. Fantasma. Vaya, parece que un paciente ha vuelto de entre los muertos. Necesitamos un vedel con cualificación de cazapantasmas. Loco. Ghost, va a ser. Te contrato. Caza a este, loco. Vale. Dios. Qué mal. Y aquí, ¿qué? Hace falta alguien. Un enfermero. No. Vale. Consigue que el nivel del hospital sea de 6 niveles. Todo el 4 es que... Esto está mal, eh. Diagnóstico, más 77%. Vamos, ahí. Iluminado. Iluminari. Vale. A ver si podemos desbloquear. Tenemos 95k. Así que a ver qué más podemos desbloquear por aquí. Tienda de regalos, eh. Fuente, librería... Lo siento. Tengo que desbloquear la yuca. Es que me gustan mucho las yucas. Me parecen súper lindas para decorar. Entonces, puedo poner una ahí, por ejemplo. Una aquí, por ejemplo. Y de momento ya está. A ver, si se la tengo que salir a poner yucas por tu orquita. Sí. Podría, la verdad. Vale. 11 pacientes curados. Esto ya va mejor. Está despegando ya. Esto ya va mejor, la verdad. Va a recepción. ¿Y este qué? Vete el novato. Limpiando basura. Vete aquí a descansar, hombre. Estos son los que quieren descansar, creo, eh. Los que tienen esto. ¿Ves cómo se...? Vete a descansar. Se va. Mira, te llevo yo más rápido, chaval. Súper rápido. Va, dale. Venga, que no se muera nadie más, eh. Por favor, te lo pido. ¡Uy! ¿Cómo se mea? Vedela. Cita de enfermería. Vale. Vale. Pues esto ya, de momento, es lo que he de esperar, eh. Yo creo. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a esperar un rato fuera de cámaras. A ver si consigo... Sigo... Eh... Hacer... El hospital de dos estrellas. Y en el capítulo siguiente, que supongo que será... Que yo siga jugando. Pues... Eh... Vemos cómo sigue. Adiós.